¡Bien y bien y bien, mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagicBlob.tk. Hoy llegó el día, por fin, que todos estabais esperando, y es que Wizards of the Coast, que es la empresa propietaria de Magic the Gathering, me quiere un montón, me quiere un montón. Bueno, no me quiere tanto porque nunca me da carta de presentación de las colecciones, y eso me haría mucha ilusión que lo hicieran, que me dicen algún día carta que presentar, nunca me la dan. Pero me quieren un montón porque me envían algo que es mucho mejor incluso que eso, que es material de la nueva colección. Y acabo de recibir ahora mismo, ¡uh! Mirad, mirad qué sobrecitos, sobrecitos físicos. Hoy no estamos en Magic Arena, bueno, sí estamos en Magic Arena, pero no. Seis sobrecitos de draft de Innistrad para que me pueda echar unos draftitos con los amigos. Los jugaré para draft, de hecho, no los voy a abrir así porque sí. O sí, no sé, quién sabe. Eso lo vamos a ver a continuación, si los abro o no los abro. Pero son ideales para eso, para hacer unos drafts con los amigos, o bueno, para abrirlos y disfrutarlos. Pero no acaba ahí la cosa porque me han enviado también esto de aquí, seis sobres. Estos son distintos porque, fijaos, estos son seis sobres de colección. Los sobres de colección creo que son sobres de doce cartas, pero que pueden llevar varias raras y míticas. Es un poco aleatorio, ¿no? Los sobres de draft, los de antes, a diferencia de los de colección, estos de draft son de quince cartas y son ideales para jugar draft. Quince cartas, una rara o mítica puede salir. En cambio, los sobres de draft, digo, de colección, son para coleccionar simplemente. Entonces llevan solo doce cartas. Creo que son doce. Creo que sí. Y la cuestión es que llevan, siempre llevan más cosas, ¿vale? Aparte de la rara o la mítica que te puede salir en el sobre, pueden salirte hasta varias míticas y raras, incluso tres o cuatro y difoils y no sé qué y tal. Son bastante más chulos los sobres de colección que los sobres de draft, en ese sentido, de abrir por abrir, ¿vale? Con estos no se puede jugar, estos son los sobres de colección, son para abrir. Sobre de... Ah, ¿le han cambiado el nombre? ¿Le han cambiado el nombre? Ahora es sobre de edición, pone. Pues he dicho sobre de colección porque era el nombre que tenían antes y lo han cambiado a sobre de edición, lo cual es muy acertado. ¿Por qué? Porque me han enviado también, pum, 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 tres sobres de coleccionista, colector booster. Le han cambiado el nombre por eso, para que no se confundan. Estos sobres que ahora llaman de edición, antes se llamaban sobres de colección y se confundían con los colector boosters, los sobres de coleccionista, digamos, ¿no? Los colector boosters son los sobres tochos. Me han enviado solamente tres, pero es que cada uno de estos vale unos 25 euros aproximadamente y su contenido es bestial. Cartas alteradas, cartas que no están en esta colección, que pueden tener un gran valor económico, foils raras, míticas, etcétera, etcétera. Ahora, los componentes creo que son un poco aleatorios, por eso tampoco especifico mucho. Igual que los sobres de colección tienen algún componente aleatorio, estos de aquí también, por eso no estoy especificando mucho. Los sobres de draft no, los sobres de draft son siempre iguales. Llevan una rara, que puede ser mítica, y luego 14 cartas adicionales, que son 11 infrecuentes, no, perdón, 11 comunes, tres poco comunes, y una carta extra, que es una ficha, o una carta promocional, algo de publicidad, lo que sea. Bueno, ¿qué queréis que hago? ¿Los guardo para mí? ¿O los abro? Los vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrirlos ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, vamos a abrir estos sobrecitos que tenemos. Seis sobres de edición, seis sobres de draft, tres sobres de coleccionista de Innistrad, Cacier de Medanoche, la nueva colección de Magic. Vamos a comenzar con los sobres en principio de menor valor. Por cierto, esto es ya no solamente por el valor, sino también para tener las cartas, para luego jugar mazos, pero también es por el valor, ¿no? La carta más importante de la colección, económicamente hablando, ahora mismo, es Ruen y Siete, el Plainswalker verde. Y, bueno, en general las míticas siempre son las que tienen mayor valor. No voy a hacer demasiado hincapié en lo que son las comunes, porque las comunes en cuanto abres unos pocos sobres, pues acabas teniendo siempre tres o cuatro copias de todas ellas muy rápidamente. Casi tampoco voy a hacer mucho hincapié en las infrecuentes. Ah, bueno, y por cierto, se me olvidaba lo más importante de todo esto. Todas estas cartas que voy a abrir en el vídeo de hoy, que son chulísimas, son de Innistrad, era en última colección, las voy a poner a la venta en mi tienda de Magic Card Market, que tenéis el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción, por si queréis pasaros por allí. Bueno, a la hora de la publicación de este vídeo ya estarán todas las cartas puestas en venta. No voy a poner las comunes y las infrecuentes, porque su valor es muy pequeño. Las comunes y las infrecuentes las regalaré en los envíos o cuando sea a quien sea, cuando hagamos algún evento las regalaré o lo que sea. Voy a poner solamente las que tienen algún valor económico, las raras y las míticas, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, estas infrecuentes o comunes, por ejemplo esta, pues irá de regalo para alguien en algún envío que me compren a través de esa página web, como os digo. Magic Card Market, por cierto, funciona en toda Europa y es bastante, una página web bastante guay para compra-venta entre usuarios. Y bueno, pues nada, ahí está dicho. Vamos a por la primera rara de los sobres, que es extraer conocimiento, que no es mala esta carta. Yo al principio la he enfermorado bastante, pero se está empezando a jugar en mazos de mir de control, como un buen cantrip. Por dos, robas una carta, tienes otra expectiva... No es mala del todo, se está empezando a jugar. Y las nuevas tierras, estas también van a ir de regalo, por cierto, como os decía. O sea, voy a poner todo lo que sean comunes o infrecuentes, o mejor dicho, todo lo que tenga algo de valor... No, cualquier, por ejemplo, esto es malo, ¿vale? Pero todo lo que tenga algo de valor, os lo voy a regalar. O sea, todas las cartas comunes o infrecuentes que tengan algún tipo de valor, las regalo. Estas, por ejemplo, este taquito no tiene un valor real, importante. Las guardaré en una caja de zapatos para siempre y ya está. Pero esta que es buena, que se va a jugar, que se está jugando ya, de hecho. Esta de aquí sí que es de las que os voy a enviar para regalar, ¿vale? Entonces, de momento, primera rara, extraer conocimiento. Cartita de regalo para vosotros. Y yo creo que estas tierras son tan chulas que también os las voy a regalar para vosotros. Yo creo que las fichas, y esto es para poder poner lo que... Bueno, para cosas, ¿vale? Fichas. Voy a decir fichas en general y ya está. Yo creo que si os las envío no os voy a hacer especialmente felices, así que no os las enviaré de regalo. Bueno, primer sorbio que no está mal, porque es una rara que creo que es mejor de lo que pensábamos todos en el principio. Vamos a ver si seguimos a ver a ello. Bueno, como os decía, lo que son las comunes, malillas, cartas normales de la colección, de las cuales, pues nada. Mira, Involación, una de mis cartas favoritas de todos los tiempos. Y veis, por ejemplo, esta, que tiene el arte alternativo, la caja de texto cambiada y tal. Esta, pues, es para vosotros. La enviaré de regalo, ya sé que no es una carta muy buena, pero os la envío de regalo y ya está para vosotros. Y la rara, ojo, pum, mítica, Ángel Superviviente. Ya me lo han jugado en estándar y me han ganado con él pegando, ojo, eh, pegando de 31. Me lo jugaron en el quinto turno y en el sexto turno ganaron no sé cuántas vidas, subió como a 30 vidas y esto pegaba a más de 30. Y no, 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 increíble. Una mítica que tiene un cierto valor económico. Yo creo que no es competitiva, pero mira, menos da una piedra, ¿no? O sea, ¿qué más queremos? O sea, bastante bien está, ¿no? Para lo que es, vale, como decía, esta isla de arte alternativo y eso, pues para vosotros jugadores, la pongo aquí en el taquito de cartas que os regalo. Eh, una foil también para vosotros, admiradora de aves, no es una buena carta, pero mira, es foil de doble cara y de arte de caja extendida, bueno, de caja cambiada, ¿no? No sé cómo se llama esto. Perdóname por estas cosas. Mira, la ficha de día y noche, ¿queréis que os la regalen? Es que yo creo que las fichas no tienen mucho valor. Prefiero enviaros alguna carta que tenga un arte especial, algo alternativo y algo estético que sea chulo o con algún valor jugable, incluso también, que andar mandándose esas cosas, ¿no? Bueno, las comunes estas, como os decía, las que no valen nada las voy a ir poniendo en este taco, ¿vale? Comunes que no valen nada que guardaré para siempre en la caja de zapatos. Cartas que os regalaré en los envíos, ¿vale? Y las raras y mitillas que nos van saliendo que son las que pondré a la venta a precio súper asumible para todo el mundo. En la tienda que tengo yo, en Magic Card Market, que bueno, ahí es donde voy poniendo estas cartitas, ¿no? Hacemos el opening, le damos las gracias a Wizards of the Coast, mira. Carta con ese estilo, pues para vosotros. Ya sé que algunas de esas, pues no tienen un valor especial. ¡Ey! La rara, joder, me he despistado y ya me ha venido la rara. Esta rara es jugable para la White Winnie, ¿eh? Ya se está empezando a ver jugar. No es mala opción, por dos pega tres, ¿qué más quieres, ¿no? Y encima tiene dos buenas habilidades. Es la centinela oro solar, bastante buena, bastante buena, bastante decente. Esta es para vosotros. ¡Mamma mía! Foil rara, iluminar la noche. La bola de fuego de Innistrad. No es mala esta carta. Esta carta es jugable. Aún no se juega. Dale tiempo. Se acabará jugando. Se acabará jugando porque no es mala del todo. Ya ha habido cartas como esta que se han jugado. Y, bueno, las dos fichitas que no tienen mucho más interés. ¡Ojo con esta, eh! Ya veréis cómo al final se acaba jugando. Y ojito mezclada con Plainswalkers. ¿Hasta dónde podría llegar? Vamos con el siguiente sobreedra. Vamos a ver. Tienen unos expansivos, miradas sobrenaturales. Esta carta es buena, pero no os la voy a mandar porque tiene un valor casi casi nulo. Prefiero enviaros cosas que tienen un poquito más de valor, de regalo. Hombre, tampoco es que esto tenga ningún tipo de valor, la verdad. Pero no tiene más que lo que os he dicho antes, que la carta que os he dicho antes. Pero bueno. Unirse al baile. Vale, ojo, que viene la rara, eh. Me pongo nervioso. ¡Pum! Rito de armonía. Esta carta es buena, eh. Ahora mismo no se está jugando, pero se va a llegar a jugar en algún momento porque es para mazos de combo y cosas así. Esta carta acabará viendo juego. Quizás no en estándar. Quizás no es una carta para estándar. Pero bueno. Esta para vosotros. Y bueno, la ficha y esto último. La verdad es que te meten dos cartas al final que... Dame cartas que quiera, ¿no? No me des esto. Es una pena. Siguiente sobre. Ya es el quinto de los de draft. Como os digo, las comunes. Las voy tirando por aquí. Las paso rápido porque no tienen mucha importancia. En cuanto te abres 20, 30, 40 sobres, pues ya las tienes todas más o menos. Esta para vosotros. Al menos os regalo algo así con arte alternativo chulo o lo que sea. El juego es sucio. Esta carta no creo que sea suficientemente buena. No se va a jugar al final, ¿eh? Pensaba yo que sí. Y ojo que viene la rara. ¡Guau! ¡Qué buena! El maestro de caza de Tobolar. El nuevo titán verde. Esta carta es buena. Es buena. Se va a acabar jugando. Ya la veréis. En mazos de rampeo. Los mazos de rampeo, precisamente, de Ren y 7. El Prince Walker verde. Muy chula esta carta. Muy buena. Creo que aún no tiene un valor alto. Pero obviamente, pues eso. Es una carta bastante chula. Esto, como digo, el taco de comunes malas, entre comillas, ya a la caja de zapatos. Vamos a poner el último sobre. Y esa caja de zapatos es la típica. Que uno va almacenando en su casa y al final un día, pues no sé. Mira, la coacción vuelta a ser editada en esta caja. Esta colección. Si es que al final, cuando uno juega a Magic desde hace tantos años, acumula kilos y kilos y kilos y kilos de cartas que nunca les das uso. Y diréis, ah, pues regáralas. Y las dos es lo que hago. Al final acaban siendo regaladas muchas bellas. Esa para vosotros. Vale, ojo, que después de esta viene la rara. Y es rara o mítica, con un poco de suerte. Y la tierra roja negra. Está guay porque estas tierras no son buenas, ¿vale? Pero se van a jugar en estándar. Hay que tenerlas. Así que, perfecta. Ahí va para la venta. Esto para vosotros os lo regalo. Y esto que, como digo... ¡Ay, muy chulo esto! Una guía... ¡Ay, perdón! Una guía con los arquetipos de draft de Innistrad Midnight Hunt. Por eso pone Mid, M-I-D. Arquetipos de draft de M-I-D. Está bastante bien como guía para que sepáis un poco lo que vais a encontraros si queréis draftear un color u otro. O incluso, si hablemos a la hora de jugar en estándar con ellos. Bueno, venga, va. Vamos ahora por los seis sobres de edición ahora. Perdón, iba a decir colección por la costumbre. Sobres de edición que les han cambiado el nombre. Y aquí ya va a haber más mandanguita, ¿eh? Esto ya no va a ser tan sencillo. La verdad es que esto está chulo. No tiene ningún tipo de valor, yo creo. Aunque me han dicho que algunas de estas se coleccionan, de estas tarjetitas. Y que valen algo. Yo os la regalo. La tierrecilla esta para vosotros. Están muy chulas las nuevas tierras estas que han sacado. La gente las quiere. Venga, las comunes que no valen nada aquí al taco de comunes del montón. Las infrecuentes del montón lo mismo. Ojo que yo creo que ya después de esta va a venir algo. No, todavía viene una común. Esta vale para vosotros. ¡Uey! Qué buena la primera y única. Rastreadora de Puente Espino. Muy buena. Se está jugando en los mazos monoverdes. Es una carta bastante potente. No está rota, la verdad sea dicha. Pero, joder, por tres es un 4-3 con vigilancia, ¿sabes? Con un pequeño extra. Así que la carta está bastante bien. Va para la venta. Mira, la perforadora de Falkenrad Foil. Esta carta se acabará jugando en una monoreta agresiva. Tiempo al tiempo es como un... Ya veréis cómo acaba jugándose. Y bueno, el toquencillo de diablo que va a parar ahí. Vamos a la siguiente. Venga, segundo sobre de colección. Eh, viene un minijuego detrás. Os lo dejo ahí parado un momento para que lo podáis pausar. Y si queréis ver el minijuego y jugarlo, pues ahí lo tenéis. Es que el sobre se ha abierto al revés. O sea, ¿que aquí venía otro minijuego o qué? No, aquí venía publicidad. Bueno, la tarjetita esta, no sé si tienen valor. Me da igual. Me da igual porque tampoco mi objetivo es sacar mucho valor de esto. Si no, es más bien hacer publicidad de Magic al final y crear contenido nada más. Entonces, bueno, si tiene algún valor y alguien se lo lleva de regalo, pues mira, le ha tocado la lotería. Enhorabuena. Es que alguien me dijo que valía alguna 5 euros o 10 euros o yo que sé. Y me gusta mucho el Anzaman, os lo voy a enviar, ¿vale? El nuevo Anzaman mejorado. Me parece mal que hayan sacado un Anzaman mejorado, pero es lo que hay. Y esta, vale, para vosotros. Estas, solo por el dibujo, ya son súper chulas. Mentora de ciervas y ojo que viene rara. ¡Uah! Una de las mejores razas de la colección. La ausencia fatídica, el removal blanco, uno de los mejores removals blancos de todos los tiempos. Se va a jugar seguro. No sé cuánto porque tiene un poco el problema del trofeo de la asesina en su momento. Pero, vaya, muy buena carta, estupenda. Así que, vale. A la venta en Magic Car Market. La foil está para vosotros. Ah, y lo del minijuego que tiene otra cara por aquí. Que al principio no os lo he mostrado, espero que esté enfocando bien. Yo creo que sí. Yo creo que está enfocando bien. Bueno, vamos a por el siguiente. Tercer sobre de edición. Ya me he quedado con el nuevo nombre. Ah, ya se llamaba de edición en la anterior colección. Joder, pues no me enteré. La verdad es que las tarjetas son muy chulas. Eso sí, no son para jugar a Magic. Son de Magic, pero no para jugar. Pero son muy chulas. La verdad es que dibujos muy chulos. Casi, o sea, casi le dan ganas de coleccionarlas. ¿Quién diría que es un juego de cartas coleccionables? Eh, y el considerar es tan bueno que os lo voy a regalar. O sea, a pesar de ser una común, es una común que se va a jugar tanto durante tanto tiempo. Bueno, para siempre. Esta es para vosotros. Ey, la rara, la especialista en masacres. ¿No os está extrañando que todavía no se está jugando un mazo de vampiros en estándar? Yo creo que tiene que acabar llegando. Mazo rojo, negro, agresivo, rar 2 de vampiros. Seguro que tiene que acabar jugándose. Y esta sería una de las estrellas por 2, un 3-3 con otra buena habilidad extra. O sea, esta carta es demasiado buena como para no jugarse, ¿verdad? Bueno, va aquí al taquito de las de venta. Esta fue para vosotros. Y, nada, publicidad. Vamos a poner el cuarto sobre de edición de Innistrad Midnight Hand. Otra tarjetita muy chula. Otra montaña de arte alternativo e imagen expandida. No sé cómo se llaman, ¿vale? Por eso voy diciendo arte alternativo, estilo de carta... No sé ni cómo llamarlo. Es que, a ver, he pensado en una cosa. Soy especialmente jugador de Magic Arena desde hace ya mucho tiempo. Ya el Magic físico... Esto antes no existía, ¿eh? O sea, antes el Magic había... Dame un sobre. Ya está, dame el sobre de la última colección. Punto. Y no tenía historias. Ni había artes alternativos, ni dibujos extendidos, ni nada de estas cosas. Yo soy un viejo de las Magic. Entonces, para mí, todo esto, pues, me pilla un poco... Entre que ya soy un señor mayor y que me pilla de nuevas... Y que estos dos últimos años me he centrado absolutamente en Magic Arena y no toco nada de físico, pues todo me viene como nuevo. Vale, está para vosotros. Y, ojo... Ah, pero esta es mítica, pero de Commander. Esta carta no es legal en estándar, pero la gente sé que la está jugando en Commander. Perfecto. ¡Oh, oy, oy, oy! Sobrecito con dos míticas que, bueno... Eloís... Eloís... Detective de Nefalia. Y Señor de los Olvidados. No creo que se vaya a jugar esta carta en estándar, pero bueno, es una mítica, así que no voy a quejarme demasiado. Me quejaré un poquito... Mira, ahí fue el para vosotros. Sí, al final no me sale un Ruin y siete. El Prince Walker. Pero si salen un Ruin y siete, cero quejas y todo amor. Venga, va. Quinto sobre. Penúltimo sobre de edición. Vamos un poquillo rapidito con esta parte. Si veo alguna carta así chula que merece la pena separar para dárosla a vosotros. ¡Ay, rara ya, de repente! No me la esperaba. Intrusa del Cementerio rara. Bueno, no es la mejor rara del mundo, sinceramente. Pero no todas las cartas pueden ser buenas. Por lo tanto, o sea, siempre tendría que haber cartas buenas y malas, ¿no? O sea, si no sería todo igual. Sería muy aburrido. La foil para vosotros. Y esta de aquí... Este símbolo es de... Este símbolo es de Commander, creo, ¿no? Bueno, no sé. Pero vamos, desde luego no es el símbolo de Innistrap. Eso seguro. Venga, va. Último sobre de edición. Commander es un... Pues alguien lo sabe. Es un formato físico. Que solamente existe en Magic físico. Que es parecido a Brawl, ¿vale? Es como Brawl con 100 cartas. Y hay un comandante y tal. No me voy a poner a explicar lo que es Commander, pero para que lo sepáis. Y es muy, muy popular entre los jugadores casuales y no tan casuales el jugar mucho Commander, ¿no? Este es foil, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uh! Esta va a ir a la venta, yo creo. Si vale un euro, valdrá un euro, seguramente. Una llenura foil de estas de... Del nuevo estilo. La pondré a la venta. Es que, decir, lo que no quiero es perder el tiempo. Me daré a la venta 50.000 cartas de 10 céntimos, ¿no? Por eso solamente pongo las de más valor. Y esta yo creo que sí llegará al euro. Así que la ponemos ahí. Y esta es igual. No valen un euro, pero son chulas. Entonces, os las doy y ya está. Atacar el festival. No sé yo si esta carta va a llegar a ser jugable. Pero no lo descartéis, ¿eh? Es muy poderosa. ¿Vale? Y, ojo, rara foil. Ignición de fuego angelical. Esta carta... Está ahí, ahí. Al borde de ser muy buena, ¿eh? Está al borde de ser buena. Yo no sé si al final se vayará a jugar competitivamente hablando. La carta es chulísima. Y además en foil. O sea, no me voy a quejar, ¿no? Desde luego. Ah, mira, esto es de Shadow of More. Ah, la última carta de estos sobres. Esta colección es Páramo Sombrío. Y yo creo que Páramo Sombrío, Shadow of More, es por lo menos del 2004 o 2005 o algo así esa colección. Así que... Sí, la última carta de cada sobre ni me he dado cuenta, ¿eh? De que no eran de esta colección. No sé si ha ocurrido con todos los sobres de edición, pero con los dos últimos sí que me he dado cuenta. Bueno, pues ahora sí que viene lo gordo. Ahora sí que viene lo gordo. Los tres sobres de coleccionista. Que valen más estos tres sobres que los doce que hemos abierto previamente. De hecho, valen muchísimo más. Valen más del doble, ¿no? Así que aquí viene lo bueno. Vamos a por ello. Deseadme suerte. Quiero un Rony 7 foil, por favor. Demelo usted. Uy. Se ha abierto muy rápido. Voy a hacer como este, el de Alpha Investments, como Rudy. ¡Hey, Rudy! Bueno, como dice siempre, ¿no? Que todos los sobres que abre están sellados. Los ha abierto, ha quitado la buena y los abre después. Y los sella bien, ¿no? Con cuidadito. Bueno, para empezar, un espíritu foil. ¡Qué chulo! ¡Buah! Espíritu y demonio. Espíritu por un lado, demonio por el otro. Foil, ficha. Esta os la voy a regalar. Chulísima. Todo lo que sea foil os lo doy. Me parece que aquí todas son foil, ¿vale? Como un spoil. Todo lo que sea foil o algo así chulo o especial para vosotros. Y que no tenga un valor. Como os he dicho, yo creo... Si estas al final veo que no llegan ni siquiera a un euro, os las regalo a vosotros, ¿vale? O sea, esta isla que ha salido ahora y la llanura que ha salido antes. Si veo que no llegan a un euro, os las regalo y punto. Pues tenemos aquí un Slowwork de Overslime. Por cierto, están en inglés. Los sobres de coleccionista no los sacan en castellano. Así que lo tenemos en inglés. Esto es lo malo. Slowwork de Overslime. Esta carta no es mala. Veremos si acaba habiendo juego. Un Kyler Seaguardian Emissary que es de Commander. Mítica, por cierto. Patricia and Geist. De... Bueno, rara de Innistrad. Pero de imagen expandida. O Borderless. Creo que se llama... No sé cómo se llama esto. Borderless, creo. No estoy seguro. ¿Cómo se llame? ¿Qué más da? Para la venta. Tampoco es muy buena, ¿vale? O sea, ninguna de las cartas que ha salido... O sea, están chulas y eso. Pero ninguna es especialmente competitiva ahora mismo. Estas son para vosotros. ¡Ey! ¡Qué chulo! El Graveyard Trespasser. Esta carta no es mala del todo. Esta foil es preciosa. Es de una cara. No sé por qué he mirado por detrás. ¡Ojo! Y otra rara foil. Muy buena. Madre mía. Los sobres de coleccionista es que fijaos, comparando con todo lo anterior. En el primer sobres de coleccionista hemos abierto una. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco raras y míticas, de las cuales dos de ellas eran foils, además, ¿no? Y luego, además, de un montón de comunes e infrecuentes foils también bastante chulas. Por eso valen tanto, por eso es tan parecido y la gente los aprecia tantísimo, ¿eh? Vamos con el segundo sobre de coleccionista. Otra vez una ficha de zombie. Por un lado teferi y por otro lado ficha de zombie. Y, bueno, vamos al lío. Primera carta del sobre... Espérate, el sobre se abre por este lado. Es que como es de doble cara... ¡Ay, ay, ay! Bounding Wolf. Por tres, un tres, dos. Bueno, común para vosotros. Común foil para vosotros. ¡Ey! Esta es chula. Esta carta es muy chula. Ojalá se llegue a jugar. Común foil para vosotros. Común foil para vosotros. Infrecuente foil para vosotros. Lo mismo con esto. Esto ya digo. Las tierras básicas, si no valen ni siquiera un euro, os las mandaré a vosotros de regalo con los envíos y ya está. Cracking Counterpart. Esta carta no es mala del todo, ¿vale? Yo creo que acabará jugando si es una buena rara foil. La pongo aquí para las de venta en principio. Visions of Duplicity, como podéis ver, es de Commander, no es de estándar. Con texto, bueno, con imagen extendida. O Borderless. No sé cómo se llama este tipo de carta. ¡Ey! El huevo. Smoldering Air. Una carta muy, muy chula. Me encanta que esta carta sea jugable. Se está jugando. El mazo de dragones de estándar. Y por 2, un 0,4. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, lo importante no es que sea un 0,4. Lo importante es que eventualmente se dará la vuelta y se convierta en esta cosa. ¡Qué chula! ¡Qué chula esta carta! Me encanta esta carta. Y esta es muy buena también. Esta para vosotros. Pero se está jugando en el mazo grul de hombres lobo. De licántropos. En español no lo han llamado hombres lobo. Lo han llamado licántropos. Que al fin y al cabo es sinónimo. Significa lo mismo. Para vosotros. Muy chula, ¿eh? Joder, es que me encanta este dibujo. Y la vuelta se ve igual de épico. ¿Quién es este? Rafael. Espérate que lo veáis. Rafael Alburquerque. Madre mía, Rafael. ¿Te lo has currado? Ha dibujado las dos caras, Rafael Alburquerque. Me encanta el estilo. ¿Veis? Este es el estilo que debería tener Magic. Un estilo de cómic, de dibujo, de artesanal, ¿no? No el dibujo, digamos, esto que es. Sí, se ve que es un huevo y tal, de fuego. Pero no el estilo realista. A mí me mola el estilo cómic de los dibujos. Por eso me gustan mucho los dibujos antiguos. Por lo menos los diez primeros años de Magic eran así, más o menos, el estilo. Bueno, no este exactamente, pero ya me entendéis, ¿no? Bueno, muy chulo. Me ha encantado ese dibujo. Incluso este. Este estilo también muy chulo. Y por el otro lado... Este es de Andrea de Dominics. Hay gente que lo pasa genial leyendo... Bueno, leyendo. Viendo los dibujos y conociendo a los dibujantes, ¿no? Para vosotros. ¡Oh! Rockfall Bale. La rara roja... La tierra rara roja verde. Ya os he dicho, no son muy buenas estas tierras, pero eso no importa. Son las que hay, ¿no? O sea, es decir, hay que jugarlas. Son las... Se están jugando ya, se van a jugar y hay que tenerlas. O sea que... Y además es borderless o como se llame. Genial. Hola, no me lo puedo creer. Uno normal y otro foil. De mi dibujo favorito. No sé si quedarme alguna de las dos porque sinceramente el dibujo me ha encantado. Y esta que ya la habíamos visto que es foil también, aunque casi no se ve. El graveyard trespasser. ¿Qué? ¿No se ha salido antes? Espérate. ¿No se ha salido antes ya otro graveyard trespasser? Sí, míralo. Nos han salido dos. Uno normal y otro foil. Ahí están. ¡Guau! Pedazo de sobre. Venga, y este es el último sobre de coleccionista en el cual viene el Rennie 7 foil. ¿Os imagináis que sale? Pensaríais que lo tengo trucado. ¡Uuuh! El nuevo relámpago foil. Moonrager slash. Bueno, a ver a quién le toca porque esto es para vosotros. Las comunes foil. Estas. A ver, ojo que a lo mejor esta vale un euro, pero nada, esa sí que no... Me da igual, para vosotros. Esta es montaña foil. A ver, primera rara. El cátaro brutal. El brutal cátaro en inglés. Esta carta es muy buena. Recuerda muchísimo al fantasma de la ruina. Creo que es mejor el fantasma de la ruina, pero esta carta puede hacer su trabajo en un mazo de humanos, de soldados o de hombres lobos, licántropos. Y luego además tiene la parte del otro lado desde color rojo y es un 3-3 dañar primero. Poca broma con guard pagar tres vidas. Bueno, esta carta es buena, ¿eh? O sea, yo creo que es mejor el fantasma de la ruina, pero esta no se queda muy atrás y además puede entrar en otro tipo de mazos. Muy chula. Qué bueno, y además en foil. Luego tenemos el Sadu King, que es de Commander. Nada. Esto no es de esto, no sé por qué lo miro. Lo miro ya porque estoy mosqueado. No sé si las cartas tienen dos de cara o no. Como en Inistrata hay tantas. Bueno, otra vez el Angel Fire Ignition. En este caso no es foil, pero es borderless. Muy chulo. Esto para vosotros. De regalo, quiero decir, para vosotros es todo, ¿vale? Esto es todo esto que ni me va a molestar, ¿vale? Esto va a una cajita y ya algún día veremos qué hacemos con ello. La tierra azul-negra, como os he dicho, hay que tenerlas, hay que conseguirlas todas. Y, bueno, pues otra más y además, bueno, borderless, la verdad es que le da un poquito de elegancia a la carta. Y ojo, uy, cuando he visto el verde pensaba que era un Running 7. ¿Cuántas de estas nos han salido? Wizards of the Coast. ¿Cuántas verdes? Miren más. Uy, que es la última es foil. Y es verde. Ay, ay, ay. Ay, roja, verde. Uf, pensé que iba a ser el Running 7 que estaba pidiendo. Bueno, pues Dire Strained Rampage. Rara foil que no es muy buena. Pero ojo, tampoco es mala porque tiene coste 3. Entonces, hace algo bastante útil y además tiene flashback. Y está en foil borderless. ¿Qué más queremos, no? Y terminamos otra vez con un demonio por un lado, un lobo por el otro, foil, para vosotros. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo. No está mal, no está mal. Estoy bastante satisfecho. Ahora, a trabajar. Voy a poner todo esto a la venta en Magical Market a precios lo más bajo posibles. Y estas cartitas irán de regalo con los envíos que me pidáis, ¿vale? Con las cartas que me pidáis. Y nada, ya veis que tengo una carta, una colección, o sea, una tienda. No podemos llamar mi tienda. Una pequeña colección de cartas, muy humilde, de las últimas colecciones. Bueno, hay algunas cartas también más antiguas. Pero que, bueno, que ya sabéis que encontraréis precios baratos más que ganar dinero. Al fin y al cabo es, pues yo que sé, monetizar esto y prestar un servicio a la comunidad. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.